A continuación, el evangelista José García, compartiendo la poderosa Palabra de Dios. A continuación, el evangelista José García, compartiendo la poderosa Palabra de Dios. Los alumnos no podían ni moverse, la gente que dura mucho tiempo en una cama sin poder moverse, le salen llagas hermano, no puede moverse llagas. Llega el momento que dice la Palabra, que llegaban los perros y le lambían hermano. Muestra que los perros tenían más misericordia que el rico. Aleluya. ¿Cuántas veces hermano se nos ha olvidado la misericordia de la gente que necesita? ¿Cuántas veces nos ha olvidado hermanos? Que hay gente que necesita la misericordia, de la gracia, de que una vez Dios nos rescató igual, que luego estábamos iguales o peores, el lodo cenagoso y el Señor nos rescató de ese lodo hermanos. ¿Cuántas veces nos ha olvidado eso? Por eso le he titulado así este tema, llagas de amor. Lázaro, no crees que Dios no amaba a Lázaro, Dios lo amaba también, pero permitió que le estuviera en esa condición porque él conocía su corazón. A lo mejor si Lázaro hubiera estado sanado, se hubiera ido al mundo o a lo mejor se hubiera perdido también. A lo mejor cuando hubiera muerto hubiera estado también en el Hades, como en el lugar que estaba el rico. Pero Dios le permitió que él estuviera en esa condición por su amor. Yo una vez oré por un tío, yo tenía la fe que Dios lo iba a sanar de cáncer. Y el Señor me dijo no lo voy a sanar, porque Él conoce nuestros corazones, Él sabe que si Él nos sana, nos rescata en ese momento, vamos a hacer lo mismo. Y por eso muchas veces hay marcas que el Señor nos deja o circunstancias que el Señor nos está dejando en nuestras vidas y no entendemos y le rogamos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el Señor nos dice básate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la divinidad. ¡Gracias!